El bebé que está esperando Patricia no es tu hermano. Es mi hijo. Mi primer hijo biológico. Me voy a jugar todas las fichas a Patricia y a Porotito. Mirá que hay muchos secretos de por medio. Vos me tenías que elegir a mí porque me amabas. Me tenías que elegir desde otro lugar. Eres el amor, no humillándome así. Andate. ¿Cómo que me voy? ¡Andate! Todos nos necesitamos, Vero. Yo no te necesito. Yo sí te necesito. Rompí bolsa. No te vayas, tengo miedo a venir. No me voy, no me voy, no me voy. Una cosa, anda a buscarlo a Pablo. Ubícalo por teléfono o algo. Yo la pongo allá en el auto y me la llevo a la clínica. Dejanini me dice que no, no te la puedo creer. ¿Te parece yo voy a venir a vos acá a controlarte, a vos a seguirte? Estoy buscando a Bon Jovi, tira. No estaba Bon Jovi, no estaba Bon Jovi. Porque yo ya sé que no tengo perdón, 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 perdón. Quiero que este bebé sea muy feliz y que te enseñe la felicidad. No encontré a John por ningún lado, ¿eh? No, no. Imposible ese chabón, imposible. Con la vida hacia acá, Rosario, viste una nueva vida. Gracias a un bebé. Ah, sí, todo salió bien, es un bebé sano. Hola. Es muy lindo. Es hermoso, Patricio. Es muy lindo. Es hermoso, hermoso. Es muy chiquitito. Sí. ¿Querés agarrarlo, Benito, mamá? Agarrarlo. Es demasiado bonito. Es demasiado bonito. Es demasiado bonito. Amor, quiero comer. Amor, estoy tan hambriento. Es mucho para mí. Sí, está muy lindo el bebé, es muy lindo el bebé. Es demasiado lindo, pero es demasiado para mí. Demasiado, yo no puedo con esto. Porque es mucho para mí, es demasiado. Patricia, ¿cómo decís demasiado? Porque es demasiado. Yo no... Mirá si alguien lo burla en el colegio, ni siquiera me pude defender a mí. Ahora se supone que tengo que defender a alguien que ni siquiera conozco. Es tan chiquito. Quédatelo ahí, por favor. Por favor, Patricia, escúchame bien. Escúchame bien lo que estás diciendo. Mirálo. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Es tuyo. Es todo tuyo. Vos lo vas a defender de cualquier cosa. Porque vas a sacar fuerza de cualquier lado. ¿Eh? Así que disfrútalo. Ahora tomate tu triángulo. ¿Cómo yo te puedo hacer una cosa así a vos? Vamos a tener tiempo vos y yo de hablar de todo eso. Ahora disfrútalo. Por favor. Déjate así una masa del bebé. Voy, voy hablando. A mi papá. Sí, sí, sí. Yo me quedo con ella, dale. Yo me quedo con ella. Es que quiero con mi mamá. Nada más que con mi mamá. Qué loco, la verdad que es loco, ¿no? Loco, ¿no? Difícil. Porque son sensaciones contradictorias. Ah, deje pasar, deje pasar. Son sensaciones contradictorias. ¿De qué? Porque por un lado estoy feliz porque se haya develado todo este misterio y por otro lado siento que me estirparo una ilusión. Y sí, a mí sabe como que me pasó algo igual pero a la inversa, medio a la inversa, ¿no? Pero vos ganaste con Martincito, digo. Vos ganaste con Martincito. Ahí me tocó perder. Sí, claro, no, no. O sea, no era mi idea comparar para nada, ¿no? Este, no era mi idea. Mirá, lo único que yo quiero es que este chico sea feliz. Es lo único que deseo, nada más. Y con la mamá que le tocó está difícil también, ¿no? No, pero siempre hay una oportunidad para modificarse. La vida siempre te da una oportunidad. Esto lo tenés que pensar. Exacto. Importante que ella realmente tome esto como una experiencia, ¿viste? Y los demás no vamos a ir acomodados. Usted con todo esto sabe que demostró. ¿Cómo se dice? Sentate. Ya, sentate, sentate. No, sí. Sentate, sentate. Dale, dale. Usted demostró... Enteresa. Eso. Enteresa. Discúlpame. Vos. Vos sos un tipo entero. A mí me gusta cómo sos. Y eso es que somos bien distintos. Pero vos, por ejemplo, tenés algo importantísimo para el ser humano. Vos no te escapás, viste, cuando las papas queman. Estás en el... No, no le saco el culo de la jeringa, sería. ¿Eh? No se ríe. No, no se ríe. No se ríe que... No, usted tiene que igual bajar un poquito el tema de regular las emociones, ¿no? Porque usted es un poquito de emocionarse y todo eso. De bajar un toque. Toma el tenero, dale, tenelo, vos. Que te sienta vos. Siempre que te sienta vos. Ahora sí, ahora sí estoy tan cómoda. ¿Qué quieres? No sé. Tranquilízate. Míralo y disfrútalo. Míralo y disfrútalo. Estoy tan cansada. Tan cansada. Ay, qué sueño. Tienes que sueño. Erika decidió cambiar su estilo. Pero frío, calor, llueve, sale el sol. Al final una no sabe qué ponerse. Caramba. Hola. ¿Qué pasó? Ay, perdóname, Claudia. ¿Qué? ¿Nosotras quedamos en algo y yo me olvidé? No, 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 no. Yo me mandé. Te pido mil disculpas. Ya sé que estás a mil, que no tenés tiempo, pero necesitaba verte. ¿Está bien? Sí, sí. Sentá, te ponés de cómoda. Gracias. Te traje de facturas de adrogué. No, ¿con pastelera? Sí, me dio docenas o de pastelera. Guacha, qué sos. No, están tremendas. No te olvidaste. ¿Qué pasó? Estás tensa. ¿Y cómo voy a estar? Si me separé. Bueno, hace seis meses que te separaste o te separaste de nuevo de otro. No, 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 no. El tema acá es Beto y me separé de él y está muy difícil salir adelante de la situación. Sigue viviendo al lado de casa. ¿Sigue viviendo al lado de tu casa? Sí, sigue viviendo al lado de casa. Tremendo. Y aparte ya está saliendo con otra. ¿Con alguien de ahí? Es una mina de adrogué. Es más, vive en la esquina. ¿Y vos sabés quién es? Es una de las hijas de blanco. No, ¿de la mercería? Sí, el que tiene la mercería. La mayor. No, la menor. Que no sabés cómo te está hecha una bomba. No sé qué se retocó, qué se hizo. Está increíble. Pero que tiene 14 años. No, no, bueno, no. Ya está más grandecita. Igual sí, es medio pendeja. Y me está matando, ¿no? Los veo todos los días. Y además, muy difícil. Esas son bravísimas, bravísimas. Me están haciendo de todo. Ya me rayaron el auto. ¿Cómo? Ya me rayaron el auto. Sí, me rayaron el auto y además me afanaron todos los plantines que había cambiado ahí en el jardín de adelante de casa. Están abriéndome la basura cada noche. Hace tres noches que me encuentro todo abierto. No, 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 no. No, Claudia, no. ¿Cómo no? ¿Cómo te van a estar abriendo la basura a ellas? Te lo juro por Dios. Me están haciendo la vida imposible. Es una pesadilla. Esperá, pará un poco con la paranoia. ¿Las viste vos a ellas abriéndote la basura? No las vi, pero lo tengo clarísimo. Se mandan de caluto cuando ellas pueden y cuando nadie las ve. Es así. Estoy segura. Me está jodiendo. ¿Qué pasó? ¿Ese es Darío Giustosi? ¿Qué sé yo? Ah, no, 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 no. Este iba al colegio con mi hermana. ¿Te acordás? No voy a acordar de los compañeros del colegio de tu hermana. Ay, ¿qué no te vas a acordar si le fichabas a todos? Escúchame una cosa. ¿Sabés qué? El padre era corredor de autos de carrera. Con esto ya está, ya lo sacás. ¿Sí o no? Ay, qué bien. ¿A dónde llegó? No te la puedo creer. ¿A dónde? Ay, Vicky, por favor. Un poquito más de apertura. Es el intendente de Almirante Brown, de Adrogué. Ah, bueno, felicidad. Ah, no, bueno. Sí, ya está. Lo voy a llamar a él. ¿Para qué lo vas a llamar a él? Escúchame, para que me ayude con lo de las pebitas blancas. No, no, no. Es un tipo muy servicial, siempre estuvo como atento a todo el mundo. Claudia, estás tocando el límite de lo posible. Yo creo que te estás pasando un poco de rosca. Algo mío, ¿no? Pero cómo me gustaría que construyan una vida con lo de mío, ¿eh? No lo tomes esto como... No, nada más cosas suchas. Y bueno, usted también estaría bien que se consiga algo, ¿no? Ah, ¿algo de qué? ¿De qué? No, digamos... ¿Que no le interesa? ¿Cómo no me interesa? No, no sé, por ahí ya no le interesa. ¿Cómo no me interesa? Loco, sí que me interesa. Y mucho me interesa. Lo que pasa es que con lo que me pasó, tengo que pensar mucho. Y además me siento muy culpable. Porque yo... Está bien que sé que me equivoqué con Patricia porque no la conocía. Pero yo creí conocer a Pablo como... ¿Qué iba a hacer? O sea, ¿qué iba a hacer? ¿Qué culpa tiene usted? No, tampoco se dé con un caño algo que usted no tiene la culpa. Papá, sí. A mí, a mí lo que me pasa es que me parece tan terrible que él, Pablo, no pueda aprovechar realmente este momento y disfrutar lo que la vida le da a un hijo. No es terrible. Sí. ¿Cómo se pierde eso? ¿Cómo se puede perder eso? No sé cómo se le va a complicar para perdonarlo a... Ahora, ¿es un boludo? Yo siempre lo dije, pero bueno. ¿Dónde está ahora? ¿Vos sabés dónde está? No, pero se la está perdiendo. Bien. Estoy terminando de una... ¡Mamá! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Mamá, qué bonito! ¿Cómo estás? ¿Y te acordás de mí? ¿Cómo no me voy a acordar? ¡Escuchá! ¡Escuchá! Sí, se acuerda. ¿Se acuerda? ¿Sabés qué? Nos tranquilizamos un poco... Porque hoy nosotros tenemos una sesión como medio particular. Entonces, bajá un poco... Ah, sí. Uy, perdóname. ¿Por qué tienen una sesión particular? Porque parece que hoy me da la alta. Ya. Es mi última sesión. Bien, Pablo. ¿Sabés qué vas a hacer que me arrepienta? No hagas que me arrepienta, Pablo. ¿Qué estuvimos hablando hasta el día de ayer? Pero Pablo... Ah, sí, sí. Tenés razón. No me puedo exponer tanto adelante de todo el mundo. ¿Otra vez repetirlo? No me puedo exponer adelante de todo el mundo. Bueno. Ahí tenés. Ahí tenés. Ay, Vicky, cómo te voy a extrañar. ¿Sabés qué? Te estoy componiendo una canción. ¡No! ¡A mí! ¡Sí! Va a ser igual que mamá, pero con tu nombre. Vicky, Vicky. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Espérame en el consultorio. Bueno. Dale. No vamos a hacer divanes. No. En el escritorio. En el escritorio. Ahí va. ¿Te quedó reculado? Bueno, hice lo que pude. Estás indignada. O sea, no puedo creer que no me dijeron que nació el bebé de Pato. ¿Qué sabíamos que estabas acá? Si vos tenías que estar ahí tomando sol, tomando vino, con Marito, disfrutando de tu luna de miel. ¿Qué pasa? Ya lo creo. ¿Qué? Me tengo que preocupar. ¿Con qué? Con Marito. ¿Funciona o no funciona? ¡Uf! Obviamente. Por supuesto que funciona. Nos va a espectacular con el chanchu. No sabes lo que es. No. Volví porque mi vieja, bueno, se quedó no vidente. ¿Qué pasó? ¿Por qué? No. Era sintológico. O sea, ella me tenía que ver. O sea, porque no podía ver. Pero bueno, para después recuperar la vista. ¿Sintológico? Sí, sintológico. Es como una cosa más emocional. Como que vos estás mal por un tema y que pierdes un sentido. Bueno, no sé, algo así. Pero bueno, la cosa es que con Marito estamos increíbles. Y yo me estoy súper esforzando para ser la esposa perfecta. Y la intimidad. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo te llevas? Increíble. No sabés lo que es, Walter. O sea, Marito es... Uf. Me acuerdo y ay, ay, ay. Es una caja de sorpresas posta. No sabés. Sí, 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 sí. Fuego. Fuego, fuego, fuego. ¿Vas con la caja de sorpresas? Sí, a todos lados. Una caja muy grande. Ay, pero mirá, Marito. Con esa cara de lobo. Bueno. Increíble. Más respetable. Bueno, no, no. Lo digo bien. No, fue toda la onda, lo digo. No jodas, no jodas, Walter. No, igual posta que a mí también me sorprendió. Y eso es lo más maravilloso. Porque me vive sorprendiendo día a día. Ajá. Pero yo te puedo dar algunos tips. Porque la llama de la pasión hay que tenerla siempre ahí. Es verdad. Es lo primero que se gasta. Sí, bueno, no sé si los necesito, pero bueno, si vos me querés dar algún tips, yo te lo acepto. Dale, decime. Mira. ¡Ah! ¡Me estás jodiendo! ¿Qué? Por favor. ¿Vos hiciste eso, Walter? No, yo no. Pero lo vi. Ay, muy fuerte. Me encanta. ¿Te podés dar un amaneito con esto? Porque estoy medio complicado. Hola, tía Gaby. Bueno, qué sorpresa. Mi sobrinito es el jefe de Macán. Bueno, sí, sí. Después charlamos. ¿Sí que tengo que seguir con esto? ¿Estás medio coniaduchi? No, no, estoy bien. Después charlamos. Hay que pararse las pilas. Bueno. Chicas, please, escúchenme todas bien atentas. Hay que juntar guita para el regalo del Bebuchi, ¿sí? Es el hijo del jefe. Pónganse en hogar. Ah, bueno, sí, cuando lo cobremos... ¡Gavita! 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 ¡Saltó todo! ¿Qué cosa? Mi señor ya sabe que no es su bebé. Ay, ya. Ay, qué fuerte. Ay, qué fuerte, Walter. Y cale al diente, Wadal. Está bien. Increíble. Las sillas. La mesa. El pelito blanco de mi sobrino. Este mueble. Llenos de los regalos que nos hicieron las tías para el casamiento. Todo eso hace un tiempito había desaparecido para mí. Y ahora lo veo. Lo veo, lo veo, lo veo. Bien, no entiendo. ¿Cómo fue? Un momento a otro. ¿Qué pasó? Un milagro. Un milagro. Un milagro, Dani. Un milagro. Ella vio al nieto, habló con el nieto. Y consiguió sacarle la promesa de que él iba a poner plata para el negocio. ¡Sas! Recuperó la vista. Ah, sí. No, no, no. No fue así, pero de alguna manera fue así, pero fue más como una cosa más mística. Yo escuché la voz de mi nieto prometiéndome poner el dinero para el negocio. Él no te prometió nada, Dana. Y ahí vi, vi la fábrica, la cinta transportadora, vi, 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 vi la publicidad, vi, vi, recuperé la vista, vi, vi. Fue una cura por amor. Me curó el amor de mi nieto. El amor y el bolsillo, Dana. Qué flash, qué flash Gordon. Eso, un flash muy Gordon. Muy gordo fue que veía, veía y sentí la responsabilidad y el mandato de hacer esto, de hacer este camino del Nietzsche. Ah, mira vos, mandato. Es verdad. ¿Vos no te das cuenta que fue un milagro? Que a mí me están dictando que haga niyes. Yo no te digo nada. Pero a lo mejor en el universo le tiró una soga a la tía, le dijo lo que tiene que hacer, el cosmo, salgo. Pará, pará. No le des manija, que ella está así. Me llegás por culpa tuya. Ahora, escúchame, Dana, tranquilízate un poco porque a ver si realmente te pones mal y volvés a quedarte ciega, Dana. Yo me voy a volver a poner mal si no hago lo que tengo que hacer, lo que yo tengo que hacer. Es cierto lo que decís, es el cosmos, el cosmos que me tira un hilo sin sal. ¿No es cierto, nene? Sí, sí, sí. La verdad que la historia es bastante fuerte porque la verdad una mujer que se queda ciega por el estrés y que de repente recupera la vista, ¿por qué recupera la vista? Por una buena noticia, es bastante marquetinero, es fuerte. Es una luz cegadora que me celía la cual sagrada misión, el camino nille para mi salvación. Yo me voy al baño y vos arreglate con el quilombo que creaste. Me siento iluminada, me siento, no sé, que tengo que donar esto a la gente. Yo estaba en Seguecide y de pronto vi. Yo me siento ahora una mujer nille. Yo soy nille para todos. ¿Qué haces? ¿Tu papá? Tu papá, bueno, le dije que se fuera a descansar un poco, viste también, que aproveche para aflojar un poquito. Me pareció que era lo más acertado y bueno. Sí, estuviste bien en los fines, Andrés, sí. Sí, sí, sí. Nada más, nada, listo. Yo estoy también para ahora colaborar en lo que haga falta. Ya mis clientes saben que estos días voy a estar con otra prioridad. Lo entendieron perfectamente. Muchas gracias. Lo que te agradezco, todo lo que estás haciendo, Andrés. Más, más de lo que me imaginaba. Gracias. No, por favor, para mí no. Igual ahora, por suerte, se durmió el bebé y se durmió ella también. Poco, creer, Andrés, ¿dónde estoy? Que lo que estoy haciendo lo quiero matar a Pablo, lo quiero matar. No es para menos. La verdad, la verdad es que no es para menos. Este, se le fue, se le fue un poquito, se le fue la mano, la verdad. Se le fue la mano. Se le fue la mano. Se le fue la mano. Igual te digo algo, te confieso, me da un poco de intranquilidad, ¿viste? Porque fue hace tan poco lo que hizo en la terraza, que yo la verdad lo vi muy desequilibrado. ¿Y cuál es la intranquilidad que te da, digamos? Que vuelva a ser lo mismo, Andrés. ¿De qué intranquilidad? O sea, vos le creés todavía lo de la terraza, o sea, a ver cómo te explico. Listo, mañana, ahora, me parece que ya fue suficiente, ¿no? No, me parece que el tipo ese demostró finalmente que en eso todavía vas a seguir pensando que realmente... No, 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 vos tenés razón. No, igual, listo, no, no, perdóname, 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 igual no quiero... No, 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 está bien, está bien, pero vos tenés que entender que es la persona que está conmigo desde los 15 años. ¿Qué querés? Me preocupa, viste. ¿Qué tiene que ver eso? No, perdón, perdón, listo. No, o sea, perdón, no, perdóname. ¿Qué tiene que ver? No, perdóname, perdóname. 15 años, de los 15 años que son, 20 años de mentira, 20 años de un monstruo. No, no, listo, listo, ya, te pego. No, no, estoy acá para colaborar. Te agradezco mucho todo lo que estás haciendo por mí, por acompañarme y todo, pero vos y yo... Habíamos acordado que era mejor que tomemos alguna distancia y todo eso, así que te voy a pedir, por favor, anda para tu casa. Dale, ya me ayudaste un montón. Dale, anda para tu casa tranquilo, en serio, te agradezco mucho todo lo que hiciste. Dale. Listo. ¿Qué? Pero no te enojes. No, no te vayas así. ¡Andrés! Bueno, Pablo Vas a decir esas famosas palabras Hasta acá llegamos Hasta acá llegamos Es lo que es, es lo que hay Ya te di el alta Así que no tengo nada más para decir Bueno, no digas así Igual podemos ser amigos No, amigos no No creo que vayamos a poder ser Nosotros venimos de una relación Digamos de un vínculo De médico-paciente Con lo cual veo muy difícil La posibilidad de convertir esto en una amistad Pero bueno, tengo derecho a una llamada Dale ¿Cómo voy a hacer para vivir sin tu voz Taladrándome una vez por semana a la cabeza? Bueno, alguna llamada que otra No una vez por semana, no Pero una llamada que otra Me podés hacer vos a mí Porque si no, cuando vos agarrás el pico No lo largas más, me quemás el crédito Así que muy cada tanto vos podés No nos vamos a abrazar, no nos vamos a abrazar No corresponde ¡Ay, Pablo! Viguita Bueno, bueno Bueno, no los mueres No, 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 Lunita Vení, ya está, ya se va Es que Y un gusto igual Haberte conocido vos también Es que ya me dio la alta y Ay, bueno, te felicito Bien, eso es bueno Bueno, abrí la puerta y cerrá la voz ¿Vas a poder solito? Sí ¿Sí? Bueno, mira bien al cruzar la calle Salí, sonso, salí Chao Qué lindo Qué barba Che, ¿superó lo de la mamá? No, que lo va a superar No lo va a superar nunca Por eso era el pedo Tenerlo acá, sentado, hablando Haciéndole gastar dinero Y ya está Ay, ¿cómo le vas a dar la alta Si no lo superó? Y no lo va a superar nunca Que se vaya y trate de ser feliz Pobre chico Bueno ¿Sabés que me parece que lo voy a extrañar? No lo puedo creer Lo voy a extrañar Sí, sí, me cagaba de risa de él Qué sé yo No, de él, dije, no Ay, esto fue chido, no Me reía con él Me divertía mucho Contaba cada cosa Cuando apareció el Zoom Asaltando las olas En todos los programas Que se había puesto algo Porque no era suyo No era suyo Nunca me lo confesó Pero tiene cada historia el chico Bueno, que te voy a contar a vos Y leíste la historia clínica De este muchacho De pe a pa Y todavía me acuerdo de eso Y me caliento Mirá, no me harás acordar ¿Listo? ¿Terminaste? Mirá, Tuki Si viniste a retarme Porque Andy me vio saliendo de los agustos Te pido Ahorrate la saliva Bajate de la furgo No te quiero escuchar Pero estás totalmente loca ¿Qué autoridad tengo yo De retarte? A vos ni a nadie De nada Vos Junto con Betty Son las dos mujeres Más importantes Que tengo Y jamás le daría murra Nunca Ninguna Me ponen a Betty A vos al lado Bueno A vos te daría unos lambetazos Que Perdón Perdoname No, no, no Ya estás totalmente Perdonada De cualquier tipo de pecado Lo que pasa es que Me persigo Porque el otro me vio Me vio Estaba en lo de Augusto Él se vuelve a Augusto Y me vio a mí saliendo Y me dijo cosas feas Entonces pensé que Tenías a hablar de eso Mirá Qué feo que te vio justo En ese pie En el momento Que estabas con Augusto Y te vio saliendo No, no Me vio de bien Me vio porque En realidad Lo estaba buscando A vos yo Y entonces Llegó a la casa Y yo me estaba yendo Y aprovechó Y me empezó a necesitar Viste como se pone Me dijo de todo Me dijo que era mala persona Hola, yo nunca dije eso ¿De dónde salió? No entendiste nada, Verónica Abrime acá Abrime acá Abrime acá, Verónica Tranquilízate Necesito contarte algo ¿A mí? Sí ¿Me da miedo, nena? ¿Qué? Bueno, en realidad Necesito pedirte algo Peor, más miedo ¿Qué pasó? Es fácil Las llaves del departamento De Guillermo Ni en pedo No, no, no ¿Cómo no? No, ni en pedo Las necesito para una causa Importante ¿Qué causa? Viene mi mamá del campo Y quiero que se instale Ahí unos días Ah, bueno Después vemos Puede ser, no sé Alquiler temporario Tal vez Déjame hablarlo ¿Qué? Alquiler temporario Tal vez Déjame hablarlo Alquiler temporario Es mi mamá ¿Cómo le voy a cobrar a mi mamá? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo le voy a cobrar a mi vieja? Además, hablé con Guillermo Y con mi papá Y me dijo que estaba todo bien ¿Me puenteaste? ¿Vos a mí? Yo era la encargada del departamento Pero, joder Sí, yo soy la encargada de Fernando ¿Para qué me dejan encargada del departamento Si después me van a estar puenteando? Porque es mi mamá No, bueno, no sé Déjame verlo Dejó hecho toda una mugre, Gotzer No, no, no creo Tu vieja muy pipí Hay que arreglar eso No te preocupes Vos dame la llave que yo voy y limpio Dale Vos vas a limpiar Si no te sabés ni limpiar los moncos Yo levantaste una amiguita Todo el tiempo que llevas viviendo en esta casa Vas a ir a limpiar la mugre de Gotzer Es una causa importante Dámela Pero tan desesperada Sí, yo no quiero hablar Y vos me haces hablar Le quiero hacer gancho con Clemente ¿Con qué? A tu vieja con Clemente Pero vos me estás robando a mí De muestras médicas Y te las estás tomando Estás drogada con Clemente Tu vieja ahora Martín me dice lo mismo ¿Vos te das cuenta de la situación Que está saliendo Clemente? O que está entrando No sé Tuve un problema serio al corazón Todo el problema de la mujer El hijo Y bueno Mi amor Hay que bancarlo ahora No se lo puede Bueno, pero cuando alguien está mal Necesita a alguien que lo quiera Que lo trate bien Y mi mamá Y la voy a ser indicada en este momento Yo no sé para qué me meto Son problemas de familias ajenas No son la mía Hablá vos Arreglá vos Hacete cargo Lo que quieras Yo No me importa Qué fácil fue Me encanta conseguir todo lo que quiero Anda, anda Que te garúes finito ¿Qué me meto yo? En la vida familiar de los demás Metete en el departamento ¿Sabes qué? Más fácil No te alejes vos de Augusto Me alejo yo Me alejo yo de vos Crónica ¿Sabes qué? No te alejes de Falsini Me alejo yo Por favor Por favor Estoy en el medio ahí Sinchando de un lado Y del otro Por favor Puede ser que no se peleen No, no, no No, Tuca A mí me parece importante Lo que estamos haciendo No hay que caretearla más Hay que blanquear esta situación Si a uno no le gusta La elección que hizo el amigo Está bien abrirse Ah, bueno ¿Sabes qué? Hacé lo que quieras Pero vos sabés que vos En el fondo Nunca me apoyaste con María Laura Y ¿Sabés qué? No es porque María Laura No sea buena persona Y la estás comparando Con este chabón Que es mala persona Ay, mirá Andy Te aviso Este pibe estuvo En muchos momentos de mi vida Con lo poco que ha estado En mi vida Ha estado en muchos momentos Donde yo lo necesité Donde a mí me hizo muy bien Momentos en los que vos No estuviste Ah, bueno No estuviste ¿Qué querés que te mienta? Ahora, ahí está Por favor Por favor Puede ser Puede ser Que nos Estamos empezando a decir Cosas que no sentimos Yo sí lo siento Tuca Yo sí lo siento Y vos si lo pensás Seguramente también lo sentís Este que está acá Se borró todo el año Estuvo poco Y cuando estaba Estaba con la cabeza En María Laura En Martín En los quilombos De María Laura Esto es así Esto es una realidad Esto ha sucedido Todo el año Y no te dijimos nada Pero Queda claro que vos Para levantar a Augusto El único arma que tenés Es bajarme a mí Y a María Laura Es darnos con un caño A mí y a María Laura Es lo único que tenés ¿Vos querés que yo te cuente Cosas de Augusto Por si no las recordás? No Otras, eh Ya me las contaste todas ayer Pero las estuve repasando Y hay un par que no hablamos ayer ADN ADN ¿Te acordás del episodio de ADN? ¿Sabés lo que hizo el tipo Cuando se entró No se preocupó por el hermano Se preocupó por acomodarse Él en la empresa Por extorsionar Y ganarnos a nosotros Por ganar unos mangos Estoy agotada, nena No sabés lo que fue ¿Nació Chucky? Sí, ya nació hoy, está bien ¿A quién salió? ¿Eh? ¿Que a quién se parece? No sé, gorda Yo qué sé Los recién nacidos Son todos iguales No, ¿qué van a ser todos iguales? Ponele onda, Loli ¿Nació con rulos? ¿Tiene los rulos de Pablo? ¿Talle qué? ¿Patricia o Jimena? Sí, me parece que es más Jimena Y sí, eso se llevan los genes en la sangre Por más dieta que hagas Ay, ya no sabés cómo está Llora sin parar Y de alegría, me imagino Por fin le sale una a la pobrecita Sí, no sé si es eso Yo la noto muy desequilibrada, la verdad Por momentos contenta Por momentos depresiva Y eso es depresión posparto Te la canto ya Es un cuadro súper común Ay, ¿por qué no venís, gorda? ¿Que a ver la Patricia? No, a mí No, Gorda, dale Así me haces un poco de compañía Estoy medio bajón también Bueno, bueno, Lelucha, dale Despacho unas cositas acá Y me doy una vuelta, preciosa Ay, gracias Te espero, gorda, dale ¡Ey! ¡Ay, Loli! ¿Cómo estás, Lari? ¿Cómo se va? Qué osos Gracias, Gaby Sí, viste que divino ¿Esto es para el bebé? Sí, no se acordó el amarito Ay, qué lindo Es muy hermoso Por ahí se asunta el bebé Cuando lo ve Qué loco verte acá Ah, sí, sí, sí Igual vos erás amiga, ¿no? Para el pato Sí, podemos decir que sí Si tenemos buena onda ¿Querés pasar a ver el bebé? Sí, quiero pasar a ver el bebé Bueno, andá despacio con el osito No se lo muestres así de vuelta No, no, es hermoso Precioso Me salió una fortuna, te digo Me imagino Chau Chau, Gaby Chau Para allá la vida Cuidado con él Cuidado Sí, sí, sí Ahí va Chau Chau ¿Sabés lo que es el tipo este? ¿Sabés lo que hizo con mi hermana? ¿Sabés lo que es el tipo este? Es un tipo ¿Sabés lo que es? Es un tipo de esos Que se garca en todos No, peor No es solo que se cae en todos De los que va con la mascota Y te deja la caca ahí Y no te la levanta Es un deja caca Es un deja caca Si mascota no tiene ¿Qué sabés? Y si a mí me gusta el pibe Y si yo a mí La balanza me da positivo Y me quiero volver a meter Balanza Es problema mío Es problema mío ¿Por qué te metés? Por favor Por favor Terminenla Terminenla No, pero que Estoy cansada Estoy cansada ¿Qué? No sé ¿Me querés apostar algo? ¿Querés apostarme algo? Apostemos algo ¿De qué? No sé ¿Querés apostar? ¿Querés apostar? ¿De qué? No sé ¿Querés que yo lo encare al pibe Y le pida algo puntual? Dale ¿Sabés qué? No, ya se me ocurre lo que apostamos Vos estás poniendo ficha en el tipo ¿Sabés lo que vamos a apostar? Dale dos días ¿Dos días para qué? Vos dale dos días ¿Para qué? De convivencia, digamos De novia Yo no quiero convivir con él No quiero convivir con nadie Bueno, igual Te apuesto Dos días O sea, dale dos días Para que a ver si el tipo No te caga en algo ¿Sabés qué? ¿Por qué me tenés tan cansada? Loco, me tenés tan cansada Me rompés tanto la bola Con el mismo tema Voy a apostar Voy a apostar A mí también ¿Cojo quién? No, si le prestame a mí Porque yo no traje nada Yo no sabía esto Pero tengo Cuarenta A ver Diez Bueno, veinte para cada uno ¿Para? Cuarenta y dos pesos Veintiuno para veinte ¿Veintiuno? ¿Cómo veintiuno? No, porque tiene que tener La, quedate con ese Ah, gracias Y yo te voy a apostar Y yo te voy a apostar a vos también Que al final de todo Este camino Que estamos corriendo María Laura Falsini Te deja de carpe Apostamos Con Hormiguita Hola Con el chanchu ¿Qué es el chanchu? ¿Qué es el chanchu? Mi marido Marito ¿Te acordás? El de la compu El de la compu Bueno No sé cómo ¿Lo puedo agarrar? No, la verdad que no Por favor Prefiero que no Por favor De verdad no Y aparte de dónde venís Me pongo al conejero Lo juro, en serio Ya tendrías que haber entrado al cuarto Con el colegio En la mano puesta ¿Entendés? Igual me lo puse en mi casa Es que de verdad Yo quiero estar con el chanchu Solita tranquila Por eso no te acerques mucho Ay, me muero Es muy chiquito Es muy chiquito ¿Cómo se va a llamar? No lo tengo decidido todavía Pato ¿Qué? Negrita ¿Qué? Mirame a los ojos Mirame a los ojos Sí, Gabi Si te miro ¿Qué? Sí ¿Sos feliz? Pienso que voy a ser muy feliz Sí Me pone un poco nerviosa No tener a dónde ir Después de todo esto Pero Sí Pienso que vamos a estar bien Sí Obvio Vos tenés que confiar en vos, Neiri Porque vos sos una valiente Sí Sos una guerrera Sos una guerrillera de la vida, ¿sabés? Y si bien quizás estás pasando un momento jodido También yo pienso que Que viste las parejas como que Nada, uno puede discutir y después te amigas Mirame a mí con Marito Que discutimos mil veces Ahora estamos súper felices Además, ¿sabés qué, Pato? Te digo algo de corazón Pienso que está buenísimo en un punto Que haya salido toda la luz, ¿viste? Porque ya tenemos la experiencia de Martín Mirá cómo terminó todo O sea, que tenga un padre de Juan, ¿entendés? Como Ay, qué criatura Chucky No le digas así Es que si sale con los ojos del padre y la maldad de la madre Va a ser Chucky Pobre bebito Y vos, Santa Lolucha de Calcuta, nena Toda la noche bancando a tu archi enemiga Te van a dar un premio a vos ¿Premio? La boluda del año Lo vas a hacer, te juro Es demasiado esto Bueno, ¿qué querés que haga? No la iba a dejar sola Ya, ya, ya Me pasé toda la noche sin dormir Encima me peleé con Andrés ¿Otra vez? Sí, ¿qué va a ser? Pero lo que más me preocupa es a este bebé ¿Qué va a pasar con este bebé, nena? Y bueno, mi amor Cuando sea grande Mi gremio se va a ocupar de ellos No, no, de verdad Nosotros trabajamos gracias a que hay madres así Sí, ya sé Bueno, dejá, no dejá no laburar Pero me da lástima ¿Cómo va a ser esta loca para cuidar a ese bebé? Por Dios Te juro que siento odio y pena a la vez Bueno, ya, ya se va Sentí pena ¿Qué sentís? ¿Pena a mí? Bueno Mirá, yo por vos no siento pena y no siento nada Lolita, yo los voy a dejar solos ahora Pablo, espero que estés muy bien Y que sepas qué es lo que tenés que hacer Ya sé que vos a mí no me vas a perdonar nunca Pero por favor, ayúdame con Martín No, yo no tengo nada que ayudarte Y tampoco lo metas a Martín en el medio Lo criamos juntos Ah, bueno ¿O pensás que él también me odia? No sé No lo sé, preguntáselo a él ¿Qué? ¿Te vas a ir? ¿Qué querés? ¿Que me quede hacerte compañía? Ya me quedé toda la noche haciéndole compañía a tu mujer Mientras nací a tu hijo ¿No lo vas a ir a ver? ¿Eh? Ay, qué lindo Me lo voy a comer a peso Se parece a vos A mí me parece que se parece Ojalá que no ¿Cómo? Sos hermosa Permiso Es hermoso Es hermoso Muy hermoso Es hermoso Es hermoso Es hermoso Mirá, Walter me explicó todo esto Acá está, en esta El tema de las ventas Sí, pero estas son ¿Qué? Sí, de los gráficos, todo eso Pero yo no entiendo nada Porque lo maneja Pablo eso Bueno, vamos a sentarnos con Pablo Y nos tiene que decir un poco De qué se trata No, yo no me voy a sentar con Pablo, abuelo Si vos te querés sentar con Pablo, todo bien Pero yo después de lo que hizo No me lo quiero ni cruzar Bueno, bueno, hablemos de otra cosa Escuchame, escuchame Voy a atender Sí, bien ¿Cómo anda? Me interesa a Walter Síguela A Walter A Walter hay que pagar ¿Y él? ¿Quién le pagó? Seguro seis meses Hola Hola Hola, mi amor ¿Cómo te va? Sol, divina Luna, luna ¿Eh? ¿Y qué dije yo? Sol ¿Es un sol o no? Sí, es un sol Gracias Estamos trabajando mucho acá Me parece muy bien Escuchame Vamos a comer Escuchame, está agarrando Está picando el bag ¿Te gustan los canelones de arrocín? Sí, me encantan Me gustan ¿O está bien? Sí, sí ¿O querés otra cosa? No, me encanta ¿Querés que te haga otra cosa? No, no ¿Tengo un bife? Bueno, hacemos ¡Nena! Me encantan, pero no me puedo quedar ¿Por qué? Porque me tengo que ir ¿Por qué? Viene mi mamá del campo Y la voy a ir a buscar ¿Juana? Sí ¿Viene el campo? Sí, se va a quedar unos días A vivir lo de Guillermo Y traer algo en el campo ¿Qué es eso? Bueno, bueno Si quiere le doy el teléfono Y la llama y le pregunto ¿Se trajo algo? Bueno, perdón No, llamé ¿Sabés hacer canelones vos? ¿Qué me está preguntando? Más vale ¿Te estoy preguntando Si sabés hacer canelones? Más vale que seas hacer canelones Bueno, lo podés hacer Si lo molesté Sí ¿Cómo le gusta? Deja todo No, pero no pensé Que eso no sabe Anda a fijarte Nena, ¿sabés cómo es? ¿Qué vas a operar, no? ¿Con qué? ¿Hasta conseguir lo que querés? ¿No parás? ¿Nunca? Obviamente No, no tenía en los planes parar Ok, ok, ok ¿Te molesta? No, no me molesta Tremenda No lo puedo creer ¿Qué? Ahí está abriendo los ojitos ¿Qué está soñando? Hola, soñador Soñador, campeón ¿Puedo ver algo, hermosa? Sí ¿Me dejas? Sí, ¿qué? Quiero ver ¿Qué es eso? ¿Qué? Sí, campeón Qué pedazo de pichilota Pichilota que tenés Se ríe Igual a papito Igual a papito Qué bien lo hiciste Cualquier cosa está diciendo papito Gracias, mi amor Gracias Es hermoso A vos, gracias Sos hermoso ¿Qué vamos a hacer nosotros dos? Cuento el lío, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabés qué igual? ¿Qué? Viéndolo ahí Sí Creo que podemos con todo Que no necesitamos nada Le decimos eso Que nosotros podemos con todo Y no necesitamos nada No hay que decirle nada Hay que darle amor y listo Está bien Pero yo soy una mina re independiente Toda mi vida estuve sola Y ahora que se supone Que tengo a este chiquito Que ni sé quién es Y cómo se va a portar Y hasta que 18 años Este chiquito Es mi bebé Y yo estoy para cuidarlos A los dos Pero Tito ¿Qué, papá? Pará, somos un desastre ¿Qué, papá? No puedo creer Que todavía no le pusimos nombre Porque ves, claro que sí Dos desastres Dos impresentables Yo pensé en un nombre, ¿sabés? ¿Cuál? Ay, roncó A mí me gustaría que se llame ¿Qué? John Bon No se va a llamar John Bon Jovi Si ya existe una persona ¿Y se llama qué? John Bon Jovi, no John Bon Catáneo ¿Cómo se va a llamar John Bon Catáneo? John Catáneo John Sinache Dícime que sí John John Catáneo John Catáneo Ay, sí, poco de Bienvenido a este mundo Bienvenido a este mundo, hermoso Haceme lugar, haceme lugar Vamos a dormir una siestita Vamos a dormir una siestita Papito Dejame Ah, ¿qué pasa? No, tenía ganas de estar un poquito solo, ¿viste? Dejá, dejá No, no, dale, dale, no te dejá No me gusta verte así, contame Si querés quedate, pero no ando con muchas ganas de hablar, ¿entendés? Dale, sabés que podés contar conmigo, ¿qué pasó? Sí, más bien, más bien Nació, este, el hijo de Patricia, viste, que iba a ser, iba a ser hijo de Clemente y al final es hijo de Bon Jovi Uf, qué chino Chino es poco Y nada, nada, además está ahí María Laura tajando penales de todos lados porque Bon Jovi no aparece, ¿viste? Y ella al final termina, ella conteniendo a la mina esta que le hizo lo que le hizo, termina siendo ella que la contiene No te puedo creer No, tremendo, tremendo Y bueno, y para peor, coroné el día con... ¿Con él Díaz? ¿Qué? ¿Con él Díaz dijiste? No, coroné el día Ah Coroné el día diciéndome todo con... Nada Nada, nada ¿Con quién? Nada, una boludez Dale, decíme No, no, nada, una boludez, con Verón, nos dijimos un par de cosas, listo, nada, nada, nada ¿Qué pasó? Nada, 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 nada Dale, ¿qué pasó? No, boludo, no pasa nada No pasa nada, decíme Ya sé que no pasa, es muy autodestructiva, Verón, ¿entendés? Es muy autodestructiva esa mina ¿Pero qué ha dicho? Nada Nada, boludo ¿Qué? Nada, man, ahí con... Ya sabés ¿Ya sabés? ¿Ya sabés? ¿O no? Dale, boludo, con Augusto No toca, boludo, con Augusto Oh, mi amor Ni c No, no, perdón, ¿dijiste mucha onda? Sí, sí, sí. Es la primera vez que me decís que tengo onda. ¿Pero qué es la primera vez que tenés? ¿Cómo es la primera vez que tengo onda? Perdón, perdón. ¿Por qué voló el traje, si se puede saber? No, no importa, porque tenía ganas de estar colorido. Toma traje, compré sushi acá en el chino de la vuelta. Poné una heladera. Te hiciste esperar. ¿Mucho? Mucho. No, te pido mil disculpas. La verdad que no fue mi intención, de verdad. Te extrañé. Tenía mucho hambre. Muchas ganas de verte. ¿En serio? Todo eso. Sí. La verdad que sí. Qué linda. Sí. Bueno, una negra. ¿Dónde canto estaba? ¿Se puede saber? Sí, sí, estaba haciéndole compañía a mi hermano. Flamante padre. No quiero saber nada. Es una historia esa tan oscura que prefiero no tener ningún tipo de información. Lo sé, lo sé. Yo tampoco estoy muy feliz con lo que está pasando. La verdad, el nacimiento de este niño no me gusta. Bueno, pará. No tiene la culpa. No seas malo. El pibe no tiene la culpa. No, 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 no. No soy malo, no soy malo. Bebé. Si no estoy contento porque van a ser un nuevo sobrino, no estoy contento. Es así. Sí, yo no te la voy a andar careteando más a vos. Me gusta eso. No, no, no. Perdón, no, no. O sea, la verdad que yo, viste, no te quería decir pues al pedo. No, olvidate. Está todo bien. Ya está. ¿Sabés qué? Me hiciste un favor. Es ese click que necesitaba, ¿sabés? Está todo bien. Click de qué? Click para qué? Click para lo que tengo que hacer, loco. Que se irme a la mierda. Me voy a oler a Brasil, en serio. Dale, no empecé de nuevo. Que me voy, que no me voy, que Brasil, que acá, dale, en serio. No, Andy, esta vez es en serio. Dale, Dani, si vos ya no tenías más fichas para jugar con Pedro. Sí, tenía una ficha, no importa. Esto, esto me... Loco, ya está. No pasa nada. No pasa nada, de verdad. Dale, boludo, me estás hablando en serio. Sí, te estoy hablando. Ya está, me voy a ir y está todo bien. Está todo bien, en serio. ¿De verdad me estás diciendo? Bueno. Bueno, loco, no sé, te voy a extrañar. No sé. Es extrañar. Te digo que si no fuera por el chabocito, me voy con vos, ¿eh? No sé lo bien que me vendría, de verdad, ¿eh? No sé cómo me voy. No, vos no te podés ir, en serio. ¿Por qué? Porque, loco, vos tenés que estar acá. Vos estás remando contra la corriente, ¿entendés? Vos estás todo el tiempo a cuesta arriba, pero ¿sabés qué? Explotó todo, loco. Se fue toda la mierda y es el momento para que vos estés acá. Vos te tenés que quedar. Y está bien, loco. Sí, no, puede ser, sí, sí. ¿Sabés qué? El chaboncito te va a necesitar más que nunca, ¿entendés? Porque lo de Bon Jovi lo debe haber afectado. Y vos tenés que estar al lado de él, ¿sabés? Tienes que estar al lado de él. Puede ser. Puede ser lo que decís. Y Loli, esperaste un montón para este momento. Y ese momento, loco, ella debe estar bastante mal y para ella debe ser bastante difícil. Ponete el lugar de ella, es como... No, sí, pero no está fácil, ¿eh? No está fácil. No, ya sé, pero ponete el lugar de ella. Está como... Todo, todo, todo se complicó y, no sé, es como que se llenó el camino para ver realmente qué te pasa con ella, ¿entendés? A ver si pueden estar juntos. Yo creo que... Sí, no, no está fácil, mirá que no... No está tan fácil, pero bueno. Pero está bueno lo que me decís, está bueno, Dani. Hace tiempo que no, que no... Que no me decías algo ahí, medio... No sé. Vamos a estar bien, primo. ¿Vos decís? ¡Para! Ay, no sabés lo que es el porotito. Es una cosa hermosa, muy dulce, muy tierna. ¿Y así le pusieron? ¿Porotito? No, papá, obviamente que no. ¿Y qué tuvo la mujer al hambre? ¿Un clip? ¡No, qué buena madre! Revise sorprende, porque yo me lo imaginé que iba a ser medio heladera. Nada que ver un flash o verla toda dulce con el bebé, ese hermoso. ¿Y a quién se parece el nene? A mi mujer, a esta edad. Si me parecía a todo el mundo, todavía no se sabe. Ya está listo el morfín. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Está listo? No, 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 chiquitos, sí, siéntense que tengo algo muy importante que anunciarte. No, no, no te atajes, porque lo que voy a contar te va a poner contento. Ah, sí, entonces me vas a decir que por unos días no vas a hablar, ¿eh? Mira, no, te voy a decir que en principio he abandonado la idea de poner la fábrica de knish. ¿Por qué más? No, bueno, no era que te había salvado la ceguera y que la misión y todo eso. No, no, tengo ahora otra idea que me parece mucho más importante y que de alguna manera la idea me la dio Danieli. No, no, no te puedo creer. ¿Yo? Sí, yo quiero. Voy a, quiero y voy a tener mi propio talk show. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Sí, quiero decir, knish lo puede hacer cualquiera que tenga habilidad. Yo tengo otros horizontes. Creo que le tengo que dar a la gente algo importante porque yo volví de la oscuridad, volví de la ceguera. Sí, sí, sí. Y él me la idea, me la dio. Yo lo dije, yo tiré una onda. Directamente al manicomio hay que llevarlo. Momentito, no escondas la cabeza como el avestruz. Vos me dijiste que yo tenía que dar mi experiencia a donarla a la gente. Dijiste que Dana encienda la luz. Yo quiero hablar con la gente en un talk show. Bueno, chicos, los abandono un segundo. Disculpen, me voy a hacer sky con el chancho como estoy, estoy linda. Contale, contale. Bueno, ya. Escuchame, vos me querés joder a mí. Pará, pará. Dijistele cosas a ella, ¿eh? Pará, tío, pará. Yo dije, sugerí que por ahí, no sé, nada que ver. No, 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 no. Nada que ver. ¿Cuándo dije eso? Nada que ver, pero vos después, claro, vos tirás la idea, te vas a Brasil, nos dejás a ella acá quemándonos el bocho a nosotros. ¿Cómo? Que vos te vas a Brasil, no. Yo te agradezco enormemente que vos me hayas dado esa idea porque me abrió al mundo y yo te agradezco. Pero vos vas a estar acá y me vas a acompañar. Yo te nombro mi representante y productor y no tenés que poner dinero para nada. No, no, yo voy a embara para Brasil, tío, no puedo, voy a embara. Voy, embara, voy, embara, que voy a dar una patada en la embara, en la bola, y vas a ir a parar directo. No, 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 no sé qué dice. No, ok, yo no puedo ir a frachiquera. Me deja afuera, afuera, me deja. No, no, no me deja afuera. Ah, no, no me deja afuera. Yo voy a mostrar a Luchi que hay en el mundo. Ahí está. Y esto para mí. Deje, 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 deje. Yo voy a decir a tu abuelo que se te... Deja ahí y te sentás ahí. No, 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 yo no me voy a sentar. Sí, sí, vos comés con nosotros. No, es que tengo un montón de empanadas para frisar y cosas. Perdona, ¿me dos serán invitados? Sí. Bueno, el invitado quiere que te sientes. Te invito. Yo te estoy invitando a vos Bueno, pero no es mi igual Le agradezco, le agradezco Vamos a comerte Bueno, vamos ¿Qué tal? ¿Qué? Contame qué pasa Si te muevió el piso con lo de Juana No, no, yo no estoy para eso Sol me encanta Es una chica justo para vos Luna Bueno, Luna, Sol, Luna ¿Por qué me corregirías? Hicieron lo mismo Están en el cielo No, es lo mismo Bueno, comamos ¿Cómo estás? Hola, mi amor Señora Bueno, vení Hola, Clara ¿Quiere que le traiga un platito? Sí, sí, dale Así come los canelones, dale No, no hay canelones, señor ¿Cómo no hay canelones? No, porque dice tarta Pero esto es la entrada, mi amor No, 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 no Es que a mí los tetras me dijo Que empecemos a comer todo un poco mal Pero el de los tetras te lo hizo A mí que me va a decir ¿Qué es lo que voy a comer los tetras? Tiene que comer así liviano ¿Pero por qué no? ¿Cómo vas a comer canelones? Una tarta preciosa Bueno No querés comer tarta preciosa No, papi, no, no ¿Qué? No, les cuento que apareció Pablo ¿Y qué pasó? Un fantasma, apareció Por lo menos no vamos a tener que hacernos cargó ¿Pero está todo bien? Está todo bien, el bebé es una belleza Es una belleza Pero bueno Ahora lo único que necesito es un abrazo de mi Me come algo, dale Sí, no quiere que le traiga un platito Le subo, le subo, no Le subo una bandejita Ahora con una porción de tarde No le gusta esto A ella le gustan los canelones Por eso Parale, munche con la comida Pero si no te gusta eso Sí, le encanta No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasa este madrugón? ¿Qué madrugón? Así de golpe Buen día, ¿no? Buen día Buen día Ningún madrugón son las 10 de la mañana ya Pero usted podríamos justamente continuar toda la mañana ¿Sabes todo lo que me quedó para...? No, 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 no ¡Ah, no! Que te juro es infácil y tengo que trabajar Un montón de cosas atrasadas que hacer Ay, Dios Oye, me tengo algo para vos esto Si lo das a Betty es el seguro de tu casa Esa ya está al tanto de todo, ya sabe todo ¿Cómo está al tanto de todo? ¿Qué pasaron por arriba a mí o así como poste caído? Sí Mira, con lo que le costó a esa mujer Mantener así la casa Obviamente voy a hablar con ella antes que con vos ¿Por? Porque es mucho más responsable Y vos sos irresponsable Soy irresponsable Y ella es mucho más confiable que vos Sí No confiás en mí Hombre barmudo No confiás en mí Superhéroe ¿No? Que tengo que trabajar ¡Qué trabaja! ¡Qué trabajo! ¡Qué trabajo! ¡Ay, ay, ay! ¡La tapa no! ¡La tapa no! ¡La tapa no! ¡La tapa no! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Vaya! Hola 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 Hola. Buen día. Buen día, mamita. Te dice John Cataño. Desde su sueño más pronto. Hola, mi vida. Qué dormilón, qué pachorra que es. Qué horror, soy un monstruo. Qué monstruo, estás hermosa, estás más hermosa que nunca. No. No sabés cómo brillás, estás llena de luz. No. Son muy lindas así, mamita. No. Sí. Está diciendo cualquier cosa. ¿Qué cualquier cosa? Me darán el alta hoy, amigo. Yo ya me siento mejor. Vos no te preocupes por eso. Porque tengo que ir a buscar las cosas a la de Clemente. Y no me quiero estresar. No, no. ¿Qué? Voy a conseguir un lugar para que vivamos los tres. Y vamos a estar muy bien juntos. ¿Pero qué es eso? ¿Es verdad todo esto que está pasando? ¿Qué cosa? Que vos estás acá conmigo. Y que tenemos un bebé y que no nos tenemos que esconder de nada. Y que vamos a seguir para siempre juntos. ¿Es verdad, mi amor? Sí. Estamos los tres juntos. ¿Juntos? Y no nos vamos a separar nunca. John Cataño te va a cuidar cuando se despierte. Sí. Ahora te cuido yo. Bonito. Es hermoso. Es hermoso. Aparte está muy bueno todo lo que pasó. ¿Por qué? Es un lío. Sí. Pero ¿sabés qué lindo es que podamos estar sin escondernos? Sí. Sin mentiras, sin secretos. Sí. ¿Qué pasa? ¿Con qué? ¿Qué te pasa? ¿Con qué? ¿Estás emocionada, sensibla? No sé. Que me... Te he removilizado. ¿Qué pasa, mi amor? Vamos a seguir. Estoy resensible. ¿Y es lo que hicimos? Este... ¿Qué? ¿Es un dormilón? Ya sé. Yo me hubiera buscado una casita para los tres. Sí. Te amo. Una casa linda y grande. Vamos de poco. Voy a conseguir algo para ahora. Es bueno. Pero va a ser un lugar hermoso. Si estamos los tres juntos... Te amo. Vamos a ser muy felices. Yo también te amo. Bueno. Te dejo a John Catania. Bien. John Catania. Ay, yo le hablo eso. Sí. El bebé nos pechilota de la piel. ¿Y yo? ¿La verdad, mamacita? ¡Eh! Si te despertás, cuídalo mucho, eh. Ya, mi amor. No te preocupes por nada, eh. Es que te voy a estar bien. Te amo. Yo también. Ya, papito. Soy muy feliz. Ya, mamacita. Cuídala. Ya, sí. Una toma de carácter. Ay, yo. Yo lo pido. Ya. Ya. Ay, mi amor. ¿Qué voy a hacer? En algún momento se lo voy a tener que decirme. ¿Viste recién cómo me puse? ¿Cómo me va a decir que se acabaron las mentiras? Necesito decírselo. No quiero quedar como una mentirosa con él ahora. Se lo tengo que decir. Te juro, gorda, cuando los vi ahí, juntos y abrazados, es como, no sé, como si una etapa de mi vida se hubiera cerrado definitivamente, ¿sabes? Bueno, Loli, aleluya, por fin te cayó la ficha. Te digo, esa loca te ayudó a vos, ¿eh? Te ayudó a cerrar una puerta que si no, no la cerrabas más. Te juro que... Que me duele la cabeza, me duele todo. Esa imagen me... Me mató, gordi. Y sí, a veces una imagen vale más que mil palabras. Vos nunca los habías visto así. Es lógico que algo te pase con eso. No es eso, ¿sabés? Porque lo mío con Pablo ya fue hace mucho tiempo, gorda. Patricia también. Patricia nunca fue mi amiga y yo en el fondo siempre supe lo que ella era capaz de hacer. Mi papá también. Mi papá, ahora que no está con ella, se siente mucho más... ...liviano. El tema soy yo, gorda. Que me doy cuenta que todo el mundo encontró su lugar, menos yo. Gorda. Gorda, ¿estás bien? Sí, sí. Estoy... Estoy bien. Estoy acá. Estoy... Estoy completamente de acuerdo con vos. El odio en todo. ¿Sabés qué? Ahora tenés que ir a dormir, preciosa. Descansa un ratito y después... Después... Después, este... Seguimos hablando. Escúchame, corazón. Acá te dejo las tostadas. ¿Te puedo molestar un segundito? Sí. Este... No. Yo te quería pedir un laburito para el urso. A ver si en tu empresa... Yo sé que el negro es duro y es como brutazo. Pero bueno, terminó la secundaria. Tiene 30.000 años ya. Más bachiller que vos y yo juntos. Y bueno, no. A ver si había como un... Un puestito de laburo. Algo ahí. En la empresa, sí. Sí. Para que me colabore un poco con el chico. Olvidaste. Sí, sí. Algo. A ver, seguro. Me recabe. Sí. ¿En serio? Sí. Pero te cabe, digo, te cabe de caberte en la empresa o te cabe porque sos buena onda? ¿Tenés que preguntarle a tu abuelo? No, yo ya lo tenía pensado. Hasta en algún momento seguramente sí va a dar. Pero él va a querer. Él quiere. Él quiere, mi amor. Él quiere y si no quiere, quiere igual. Bueno. Buen día, señora. ¿Cómo anda? Bien. Bien, estoy bien. ¿Mi papá? ¿Está? Mi papá no. Se fue tempranísimo en Perifoguedo hasta la maceta. Chuyísimo. ¿A dónde fue? No pregunto. Yo no pregunto. ¿En serio? Sí. Yo voy, yo voy, yo voy. Ay, gracias. Voy a la cocina. Gracias, mi amor. Yo te averiguo eso. Dale. Hola. Hola, ¿qué tal? Viene a verlo el chaboncito. Ah, está ahí. Estaría bueno que no se peleen. Está de temprano. ¿Yo? ¿Yo? ¿Me peleo? Yo quiero tener la fiesta en paz, que lo puedo asegurar. Sí, por supuesto. Bueno, igual yo ya me digo. Pará, pará, pará. ¿Quién te apura? No, no. Queremos charlar un poquito, ¿no? Quería. Bueno, charlamos si querés en el camino. Vamos y hablamos. Ah, pará que estás marcando tarjetas. O sea, bajá un cambiecito. Tranquilizáte. Hay cosas para hablar. Ok, no tengo muchas ganas de estar pensando. Te digo, está hermético, ¿eh? Está metido para adentro, no quiere hablar. Está así. En algún momento vas a tener que sacar para afuera, loco. Sacá, ¿qué es sacar? Sacar lo de Pablo, lo del hijo de Pablo. No tengo ganas de hablar de eso. Está todo bien, ¿no? Pero negarlo tampoco te va a hacer bien, hijo. No tengo ganas de que me baje en línea, mamá. Pará, pará, pará. Nadie acá te está bajando línea. Lo único que se quiere acá es que vos estés bien. Bueno, no estoy bien. No hay por qué estar siempre bien, ¿no? Estoy mal y bueno, estoy mal, qué sé yo. No tengo ganas de hablar de este tema y ponerme de mal humor desde la mañana temprano. Así que prefiero... No, amor, pero no te vayas así, mi amor. Dale, hijo. Tampión, qué bueno que estás acá. Quiero hablar con vos y con mamá. Yo no tengo nada que hablar con vos. Anda a cuidar a tu hijo. Prepará. No puedo creer, Verónica. No puedo creer que estés con este mamarracho. ¿Otra vez? No, estamos por tomar la leche. ¿Querés un poquito? No. Verón, en serio, estás retrocediendo mil casi cero. Este pie es un salame y lo sabés, Verónica. Lo sabés. Te van con lo que sea. Me da lo mismo. Toda esta situación me da lo mismo lo que está pasando. ¿Entendés? Me da lo mismo. No te da lo mismo. No te da lo mismo. Eso, eso, mirá, yo te conozco y sé que eso no te da lo mismo. Ni vos, ni la yegua de Patricia entran en esta empresa. A ver, pero me son chicas. Dale, por favor. ¿Qué te viste diciendo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Maracá? Igual, M.P., me llevan muy mal con mis amigos. No pueden convivir. Anda, después hablamos. Por favor, Augusto. ¿Pero para que me lo pedís vos? Ya sé, ya sé. Vale, perfecto. Esta rata no entra más acá. ¿Qué te metes? ¿Qué te tiene que meter? No, no, no. No me toques. No me toques. Espera, 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 espera. No me toques. No me toques. No te hagas el loco que tenés toque ganas por ilegales. ¡Andá! ¡Vuelte! 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 ¡Suéltalo! ¡Vuelte! ¡Andá, tío! ¡Le quiebro el brazo! A Pablo, no sé, me cuesta tomar una decisión que lo perjudique. Porque soy injusto con vos en cierto punto, así no lo hago. Es tu papá. Es tu papá. Nadie le puede quitar los años que te dedicó. Ni siquiera me dio la oportunidad de escuchar. No quiere. ¿Para qué querés que te escuche? Si nada de lo que digas va a cambiar las cosas. No quiero que cambien. Por favor, hablemos. Tenés dos minutos para hablar a partir de este momento. Y después te vas. ¿Qué papá? ¿Qué papá? Papito, mi amor, ¿qué? Se lo dijo. Se lo dijo, Loli. Le dijo. Es horrible, papá. Campeón. Acaba de nacer un bebé. Y es tu hermano, ¿ah? Tu hermano. Andate. Cuando vos seas más grande, te vas a tratar de hablar. Patricia se fue del sanatorio con el bebé. No, no, no. Vino a hablar. ¿Qué papá? Gracias por ver el video.